Música Conterrito y su caballo se iban a hierro al car Como son las costumbres ya que ella se volvía por la madrugada Esa bandita no llore más llorona, yo dejo de llorar Que la vida es tan solo un instante y el amor es una tarda Vela, vuela, vuela paloma chaquea, dale un beso a mi carapareña ¡Hala que falta! ¡Vamos, bailarino! ¡Vamos, bailarino! ¡Bailarino! 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 Música Música Deseos incitores llegaron, me eraban del título mar Con mi chaqueña en la santa, de mi caballito barrio Música Muchas mujeres yo tengo, mi seren de las malas Si le gusta la paloma, es la que se le regala No llora, no llora, no llora Y no hay que llorar Que la vida es tan solo un instante Que el amor es una cariña Que la paloma yaqueña Dar un beso a mi cara pareña Dicen que hay luna de plata Que hay soledora, diez estrellas del mar Solo le traigo mi cueca Pa' darle a mi negra Como no tengo fortuna ni piedra preciosa Que le puedo dar Solo le traigo mi cueca Que es mi riqueza total No olvidas que lo que tengo es amor Solo te quiero mi vida No me pagas Solo te quiero mi vida No me pagas Y si le va a hacer No me pagas Y si me la Все Y si me la palisa Y si me la palito Oye inima la palita Yo la he comprado, yo la he comprado pa' mi cocinera Me la he comprado, me la he comprado y a mi cocinera Esa bandita tanta de ají, flore de tomate ¿Dónde andará mi negra bandida tomando monte? ¿Dónde andará mi negra bandida tomando monte? ¡Mi señor! ¡Aplausos, señores!